¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les habla nuevamente DJ Goyo y aquí está nuevamente con ustedes, con un nuevo video Porque me voy a cargar un tema muy bacano, muy elegante El tema de las mujeres, sí, así como lo escuchan, las mujeres El tema de esta tarde es, cuando tu pretendida invita a una amiga a salir a esa cita tan esperada ¡Ahhhh! ¡Qué desastre! ¿Y vas a traer a una vieja? ¿Otra hembra? ¡Con un beso! ¿Para qué? ¡Qué vaina tan fregada que cuando uno le tiene cara a una hembrita, oye uno la invita a salir! Y, ajá, y uno empieza a hacer un plan de hostigamiento, o sea... ¡No! ¡Pero cálmate! No es guerra, o sea, el plan de ataque ¡Un nuevo mixta! ¡Uy, aca, mixta! ¡La vuelta! ¡Y pa, pa, pa! ¡Resulta y pasa! ¡Pues acepta la salida! Mi amor, aceptarías una habitación esta noche Es que quiero usarle contigo y compartir un mundo diferente y agradable Mamacita linda Ay, qué lindo Sí, sí, acepto, sí ¡Guau! 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 ¡Macano! Me siento alfa Llega un momento en que tú te crees en León El Rey de la Selva Y uno no se impresiona porque, ajá, porque la hembrita está ahí, pues a uno no pasa de ridículo Si me entiendes Entonces, cuando uno cruza la esquina Ay, ay, llegas a tu casa y te acuestas en tu cama Recomenzas tú a granear tronco de película, vale Cula de película bacana ¿Qué estás tú, culo a hembra? Arromándola Que pecho tan bacán, tal Y te conviertes en el mejor director de cine pornográfico Sí, así, así de sencillo, te conviertes en un superdirector Porque uno cuando va a acostarse allá Comienza uno a crear películas raras Que nunca van a pasar Llegó el momento que más quería La cita, la obra perfecta Perfecta Comienzas a mirarte al espejo Y comienzas a arreglarte bien bacano Para cuando la hembra te vea Un tronco de galán Aló Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mi rey Quería decirte que mi primo va con nosotros Chao, 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 que me estoy alistando Esa es la amiga Que lleva como gancho Para no darte nada Nada, nada, nada Y desbaratar todo lo planeado Chao amigos, la otra semana vengo con más videos Esto fue Crazy Gojo